Hola gente youtube como estan? espero que esten muy bien en el video y es que chicos en el video estamos jugando estamos en el segundo video de hoy y estamos en blockman go y estamos en bedwars pero en el modo solo para que vieron el video de el primer video fue un valedero fail porque porque que asco tío me hubiera ganado me hubiera gustado ganar ese tío esta como que afk no? eh tu señora eh señora señora what? pero y ese tío? pero vieron cuanto quitaba? era increible ese tío? no sera el que quita mas vida? pero no le quite mucha vida de por si veo con que me quito mucha vida? es que miren quita un monton de vida donde esta ese hijo de tu madre? una espada de oro ahora me di cuenta corre 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 pero que paso? ay me viene otro por la espalda y me mata es increible es increible dime que por favor no estan haciendo team estan haciendo team? esto ya es una locura esto ya es una maldita locura voy a matar ese de rosa que quieres? muerete no me va a alcanzar no me va a alcanzar ah es cierto que tengo el SD ven aqui hijo de tu madre ven aqui y no se muere me rompe la cama tambien tengo que romper la cama a ese tío tambien me viene el siano estan haciendo team los hijos de su madre corre puñeco voy a comer una de estas manzanas del inventario que tengo bueno por lo menos estoy en la cama del rosa y se la voy a romper donde esta? ah no tiene cama el tio eh 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 no hijo de su madre no me va a matar me va a matar me va a matar vale chicos siguiente partida ahora donde esta el enemigo vale el enemigo esta ahi voy por el ya? quiero ver es que quiero quiero calmar esa ira que tengo voy a por el ya sin pensarlo y encima me toca con el rosa no? justo me toca el rosa para vengarme quiero vengarme del rosa quiero vengarme ahi esta ala tenia poción de rapidez pues gracias amigo pero como no quiero perder esta poción la voy a guardar en el cofre de ender por si acaso no yo quiero esta aqui a ver vamos a comprarnos esto esto y esto esto lo pongo aqui y esto y esto voy a elegir lo de los diamantes vale 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 ay me equivoque y aqui me vengo ahi esta voy a irme vale ahora voy a irme hacia la otra isla pero aqui y ahi esta tenemos aqui esmeralda nos vamos por diamantes de aqui ahi esta mejoramos el generador ay perdon a ver que me van a dar esto vale voy a quitarme esto podria ir al medio me la juego y voy al medio creo que no hay nadie creo no si hay alguien y es un verde ala hijo ven aqui hijo de tu madre que es con eso me vas a detener casi 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 toma pa tu casa hola cuantas esmeraldas tenia el tio si va a chetar lo malo lo malo es que no tenia diamantes pero por suerte hay abajo aqui y tengo palopsina tambien aja ya no tiene cama el pobrecito se lo voy a romper digo le voy a lo voy a matar voy a matar el pobrecito eh donde eh tiene supersalto el tio tiene supersalto donde esta donde esta eh donde se aqui estas ven aca aqui no puedes saltar como un dios ven aqui hijo de tu madre hola el amarillo esta aqui ven aca no donde esta el maldito amarillo esta subiendo el guarro lo mato que no lo se voy por el o no me la juego esperenme hola hey tu tu señora no le crees que ibas eh lo siento amigo no puedo ahorita aceptarte ven aqui hijo de ven aqui que guarro a ver es un guarro hijo seras guarro ven aca esperen tengo una maldita a ver si aqui no me da espero donde esta ahi esta ahi esta seras maldito guarro me hiciste hasta alla abajo para nada no me voy hasta a matarte voy a matarte aunque sea lo ultimo que haga eh maldito hijo de su madre donde esta otra vez se compro el super salto el guarro seras hijo de dios es muy complicado donde estas ahi estas hijo de no estoy recolectando diamantes ahora que me estoy dando cuenta me rompen la cama quien fue maldito blanco ah no fue el gris donde esta su cama ahi esta cama por cama asi vamos a jugar cama por cama asi juego yo pense que ahora el blanco va a venir por mi digo como se llama el verde de suerte tenía aquí bolas de huevo cama por cama amigo y ya con las esmeraldas que me sobraron voy a estar full diamante porque las voy a utilizar para opesiana pero no me rompieron la cama y ya no puedo ahora quiero matar al maldito verde esta el amarillo ahorita con ese no tengo asuntos pero con ese si tengo asuntos pendientes con ese tío crees que te iba a dejar escapar verdad toma por guarro vale voy a comprarme digo voy a a mejorarme la armadura vamos a comprarnos esto para irnos a atacar el amarillo donde es el amarillo anda el amarillo ya se lo rompieron donde esta ahora a ver necesito esto vale donde estan estan allá vale voy a tratar de ir a por ese tío ven acá va por mi va mi isla y toda la cosa crees que te voy a dejar escapar crees que te voy a dejar escapar a tu casa ahora donde esta el ultimo esta por en serio esta allá arriba en serio esta allá arriba esperenme no tengo si tengo si tengo si tengo ahí esta ahí veo sus partículas mira por favor que ahí está ahí está está fk está fk hay que aprovechar el bug está fk y no se muere amigo que le hago hasta luego que no gané bueno chicos espero que les haya gustado este segundo vídeo y nos vemos hasta la próxima adiós